¿Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca ponerse una bata blanca y beber café con una probeta? Y es que tenemos ranking científico con la cómica Elena Beltrán. Buenos días. Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho. Sí, soy una probeta. Eres una probeta. Me siento muy representada por esa comparación. Hoy os traigo un ranking de cinco científicos tochos que no ganaron el Nobel. Quiso conmigo probar un experimento. Anda. Digo, ¿por dónde va? Aquí está. Claro, científicos tochos, porque gente que no ha ganado el Nobel, pues mira, aquí ya somos tres. Claro. Todo bien. Gente que no lo ha ganado, pero lo merece. Los Nobel, me imagino que todo el mundo sabe lo que son, pero por si alguien no, son como los Grammys latinos de la ciencia, ¿vale? Y entonces, hoy vamos a hacer el ranking para ver quién es la Karol G. Perdón, acercando perfectamente lo que viene siendo el conocimiento con la cultura pop. Bravo. Es lo que hay que hacer. Gracias. En el número cinco está... Dimitri Mendeleev. Te pago el gym para hacer tablas, como la tabla periódica que hizo Dimitri, mi niño. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero estas sensaciones, pero qué es esto, pero cómo puede ser. Se está a hilando fino hoy, puede ser. La única vez en la historia de la humanidad que se ha dicho el nombre del científico y después ha sonado esto, jamás había pasado nunca. Bueno. Ahora mismo está Dimitri Mendeleev. Debergar los bares a los que yo voy. Sí, sí. Un beso, Dimitri. Una persona excelente que en 1869 hizo la tabla periódica de los elementos y además estudió otros temas como la licuefacción de gases y el origen del petróleo, pero... No es mal que alguien lo haya dicho, la licuefacción de gases, que es una cosa... Es que... Cuando los gases se hacen líquidos. Mañana le da placa. Pero, Javi, ponme en muy tensión. Iban a darle el Nobel al muchacho, ¿vale? La academia lo tenía súper en cuenta porque hizo la maldita tabla periódica que molaba mazo, pero... Se lo dieron a Sonsoles. Se lo dieron a tres señores con nombre de mujer. No. El químico sueco Svante Artenius, que era el que había ganado el Nobel el año anterior, habló de él en su contra, porque después de ganar el Nobel, Dimitri rajó de él y parece que este mal metió para que a él no le dieran el Nobel. Sí, se apuntó el nombre en el bandbook y dijo, así, Dimitri, ya veremos. Menuda raza peluda. Como son los científicos, ¿eh? Así son. En el puesto número cuatro está... Jules Henry Poirier. Yo no estoy... Bueno. Un matemático más ready para el desorden que Daddy porque fue el que estableció las bases para crear la teoría del caos. Buah, tía, es que... Que lo estáis hilando tan fino hoy que me está poniendo muy contenta. Pues era un nombre muy reconocido por varias entidades de Europa, pero nunca ganó el Nobel y puede ser que fuera por la cláusula que tienen los premios Nobel, que tienen que ser para descubrimientos que den beneficios prácticos. Y este señor no era muy experimental, era más teórico. Ah, vale, que no es que pudiera llevarse a cabo la teoría del caos en plan... A ver, que esto... Hombre, la teoría del caos, si tú miras a un gato... A ver, sí, aquí en este programa también sumo mucho de la teoría del caos. O sea, quiero decir que es todo el rato un caos constante. Es un poco crudo porque luego en realidad cuando tú estudias la teoría es la que lleva a toda la experimentación y a la parte práctica. Si no hay una base teórica previa, pues no se puede llegar ahí, pero bueno, no pasa nada. Dilo, Queen. Dilo, que lo sepa todo el mundo, que si no hay teoría no hay práctica. Dilo, mi reina, vamos. En el puesto número 3 está... Vale, esta es una científica austriaca cuyas investigaciones condujeron a la fusión, fisión, madre mía, a la fisión nuclear, que es la separación de átomos. ¿Viene de ahí lo de despecha? Sí, pero también porque su error fue confiar en un hombre, ¿vale? La típica historia de una científica que deja a un hombre entrar en su investigación. Esta mujer trabajaba con la rata de Otto Hahn que publicó los hallazgos que había hecho con ella solo firmando él. Menudo ratón peludo. Ganó el Nobel de Química del 44. Él decía, claro, es que Mors, tú eres judía y con cómo están las circunstancias no vamos a poner la firma porque si no, no ganamos. Pero bueno, qué conveniente, ¿no? Vaya, otra señora ninguneada por un señor. Efectivamente. En el puesto número 2 está... Chien Xiong Wu. ¿Qué? ¿Qué? No quería hacerlo así. El nombre es Chien Xiong Wu o Chien Xiong y lo has celebrado. No, es Chien Xiong Wu. Creo que esto ha sido un poco racista, lo siento mucho, pero me he emocionado. Es porque estoy de su vida. Perdóname, porque has parecido de repente como una Miss Universo cuando se presentan y dicen... ¡Pali! ¡Pano! De repente has sido como... Espera, porque soy imbécil, no puedo pararlo. Bueno, esta mujer participó en el proyecto Manhattan y ayudó a dos físicos a refutar la teoría de la paridad en física nuclear. La paridad es que tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres en la física nuclear. Ya nos gustaría. ¿Cuál fue su error? Confiar en dos hombres. ¡Toma ya! Les ayudó a Li y a Yanja a destrozar la ley de la paridad y ellos ganaron un Nobel. Es verdad que dicen que sin ella no lo hubieran podido conseguir, pero bueno, bien que se llevaron el Nobel, ¿eh? Sí, que tal, va igual poner en el TFG un nombre más que uno menos, ¿sabes? Sí, hay por el medio, ni el primero ni el último, ¿sabes? Efecto sándwich, que no pasa nada, para que no se asuste nadie. Para luego los fotocalls salir ella en medio para que así se vea como que hay una chica y que hay una cuota. Efectivamente. Y en el puesto número uno está Rosalind Franklin. Como hay otro tío que le ha robado el experimento. Una caballota y biofísica especialista en experimentación con rayos X, cuya aportación fue clave para descifrar la estructura del ADN. ¿Sabes cuál fue su error? ¿Qué? Confiar en tres tíos. ¿Qué? Perdóname. Cada vez van confiando en más tíos. Igual. Hicieron un Carmen Mola de la ciencia. Claro, claro. A ver, esto es semibroma porque luego los otros tres científicos una vez más la reconocieron como no, no, si la tía es chulísima, su foto nos sirvió un montón, pero se llevó ella el Nobel. No, mi amor. Sí, salseo más complejo que la relación de Sonia y Selena. Luego se ha visto en cartas que igual no era tan conflictivo como se creía, pero bueno, seguimos dolidas, la verdad. La verdad es que si hemos aprendido algo de estas secciones que no hay que confiar en los hombres, por mucho que se llame Mauricio Machistiti. Claro, claro. Sospecha, sospecha, amiga. Selena Beltrán, muchísimas gracias por traernos esta historia de ciencia.